Vente, mi niño. ¿Me ha echado de menos? Bueno, la verdad sí, todo el día llorando, ¿no, vea? Por eso camino así. Lo que pasa es que uno me recupero. He visto que me sentí culpable el otro día de decirte que era feo y que te pusiera mascarilla. Y me he puesto mascarilla como tú, chinito. ¿De verdad? ¿Lo hiciste por mí? Sí. ¿De verdad? Te lo juro. Yo ya sabía que tú eras el mejor. A ver, chinito, no soy homogéneo, soy heterogéneo, pero por un amigo hago estas cosas, ¿sabes? Y tengo estos detalles. A ver, la verdad yo ya sabía que tú tenías un plan colazón y que lo que me decías no era de mentira. Todo mi cuerpo es grande, mi corazón, mi alma, mi prepucio. No tiene límite la cosa, ¿sabes, chino? Me tiene completamente entregada. Pero quiero que sepas que en verdad te quedas mejor, porque así te tapa tu cara de onitolico que tienes, amigo. Ahora, eso sí. Yo estaba pensando en verte y ser friaturado, pero hoy me he enterado de una cosa que no me ha gustado nada. Es que no te ha gustado. Por tu culpa el come polla está en federal, chino. ¿A quién? El come polla. ¿Cómo que es por mi culpa? ¿Sola por culpa de Hai, hombre? No, no, ha sido tuya. Dijiste que secuestraron poli. Claro, es lo que tiene que hacer. Un policía de mierda tendría que ponerlo a prueba. Ya, pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Que se vienen cositas mañana. ¿Qué pasa? Hemos hablado con el chino Hai y demás, ¿vale? Entonces, coño, primero tenemos que asegurarnos de que no haya dicho nada de la ganka. Más que nada porque si tú le has dicho que secuestraron poli y sapea, vas a estar en peligro. A ver, lo cierto es que antes de que lo trincaran, yo fui el único que le tendió la mano para que no lo trincaran. Otra cosa es que cuando lo trincaran fue porque secuestró al inspector del gache y tenía un microchip en la uña del pie y no se la pudo quitar y por eso lo encontraron. ¿Le quitó todas las comunicaciones y lo encontraron? Hombre, yo ya sabía. Yo por eso no quise ir de forma dileta. Y tardamos bastante porque intentamos encontrar un camión donde puede meternos todo dentro y llamamos a mucha gente para estar preparado. Pero claro, si de repente pues tienen un microchip implantado en la uña del pie, pues bueno, yo ya sabía que se iba a liar. Un microchip como si fuera la vacuna del COVID, ¿no? Claro, sabes. Mis dos hijos más guapos juntos, por Dios. Buenas tardes. ¿No sabes los chips que se le implantan en los gatos? Dice que encontraron ayer al chino y al otro por un microchip que tenía el otro en la uña del pie. Hombre, pues ya te digo yo que sí, seguro. Un microchip en la uña del pie. Me suena de algo. No lo sé. Acabo de tener un déjà vu, hijo. Dígame, ¿lón? ¿Melón? Atavó, atavó, atavó. Ocuparos. Pero a ver, ¿quién eres tú? Soy Cristal, hemos hablado antes. Me has tuneado el coche. Ah, vale. Es que estoy… Es que estás en anónimo. Ya se ha enamorado. Pero ¿qué quieres, bebesita? No, 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 que van a organizar una fiesta aquí en el parking detrás del molinillo, por si os apetecía. ¿Una fiesta en un parking? Sí, sí, sí. A lo mejor me paso y me he hecho unos bailecitos con nosotros. Pero ¿tú qué te piensas? Que tenemos 13 años y que vamos a tomar calimocho. ¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese señor? Un primo mío de Almería que tiene como… Está disminuido. De Almería, se le nota por el acento, chiquilla. Sí, sí, justo. Dile la verdad, dile que soy tu amigo. No, 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 no. Es mi primo que se le cae la babita. Vale, vale. Pues bueno, si venís estamos por aquí. Dile la verdad, no te la vas a coger. Venga, chao. Calla, la marrón del plan, coño. Es que siempre está quedando con pelandruca de mierda, que le dice, ole, ya están enamoradas, de verdad. Tomad por el culo, a la mierda. Listo. Tengo una novedad para vosotros, chicos. ¿Cuál? Sabéis que Carlita está embarazada de José. Sí. ¿A quién es Carlita? Le va a poner de nombre al chiquillo Isidoro. Ah, verdad, cierto. ¿Cómo? Sí, sí. Me ha preguntado, ¿tú cómo quisieras que se llamase abuelo? Y le he dicho, quiero que se llame Isidoro. ¿Qué que ha dicho? Que sí, que lo va a hacer. Si yo es lo que quiero, lo va a hacer. Tengo una flagota. Y potate, y potate. No, vale, se extraño. Ese que tiene balazada sin chimplal. No sé, de estrés lobo y todo. De estrés lobo. Sí, pero. Han chingado en casa del Tino Lara, hijo. Sí, yo hace poco vi que hicieron un trío hace poco, yo qué sé. En mayoría está loco la cosa, el chino. De verdad. Pero no han chingado con detalle, Evo. Han chingado todo rápido, en plan, habrían chingado, ¿sabes? Ah, no, chingalían. Claro, claro. Creo que José puso, se baja los pantalones y tiene un nabo de 23 centímetros. Eso es lo que... Algo así, puso así. Y le come todo el potorro, creo. No sé. Madre mía, justo el Lola a mí que me gusta. Eso sí que es cine, eso sí que es mejor de un premio. Eso sí que es cine, hombre. Por culpa del chino a vos, hay uno en perpetua. Eso lo sabemos yo, lo sabemos el abuelo, por un puto microchip. ¿Cómo no se te ocurre mirar en la uña? Primero te digo, chino. Que yo no lo tenía, que lo secuestró el mismo. Con otra policía. Eso es de primeros de criminal. Lo primero que tienes que hacer cuando secuestras a alguien es mirar la uña. Pero lo que bueno no tenía la uña, la tenía en el pliegue del ano. También puede ser. Yo ahí no miraría, eh. Porque le abra, le quita la piel, coño. Vale, me le quitaría todas las comunicaciones. Le corta comunicaciones y nada podría salir de esta habitación. O con un detector de metal. Un inhibidor de frecuencias. Eso es muy 2019. Eso sí, eh. Te acuerdas lo de, ¿me puede colocar un inhibidor de frecuencia en el coche? Sí, sí. Puta madre. La cosa es que hemos hablado con el chino Jai y eso. De asegurarnos, primeramente, de que no haya dicho tu nombre ni el nuestro. Porque también nosotros nos reunimos con él hace poco, preguntándole de un informe nuestro. Entonces, lo que quiero llegar es que el abuelo y yo mañana tempranito vamos a intentar hacer algo para liarla. Cuando nos pillen los procesos, vamos a seguir liando. Con la intención de que nos metan en el federal para hablar con el pavo este. Sí. Y le daremos... Al otro, eh. Espérate, le daremos una hora, ¿vale? En concreto. Y dónde debe estar. Y lo recogeremos y lo liberaremos. Para llevárnoslo al aeropuerto. Yo me he perdido, amigo. Y que se vaya a otro país con una documentación. Yo me he perdido. En el aeropuerto de Gravesill estará esperando una avioneta la cual será autopilotada por Igor. Y lo sacaremos de la ciudad con otro pasaporte para que pueda hacer vida. Porque es majo y nos ha caído bien. Y nadie ha dicho nada. Sí. ¿Lo entiendes o no, chinito? Eh, claro. Y yo tengo unos contactos en federal los cuales nos han dado un trabajito para que nos cuelen en la celda del muchacho. Nos han dicho que vayamos al yate y le peguemos una paliza a un chaval. Y lo acabamos de hacer justo. Chicas, pero ¿qué me meto su frecuencia? Pero quería preguntarles mañana a ustedes a qué hora pueden lo de la boda de José. Urge más el entierro de Luisito, Remy, hija. Sí, sobre con esa mesuda la polla. No hacemos, si quieres, hoy mismo, junto con el otro entierro. Yo no voy a esa boda, me opongo. ¡Otia, ya puedo señalar! Bueno, pero aunque te pongas a la boda... Le he dicho a Remy que Luisito ha fallecido por atropello. No sé de todos porque tenemos que apoyarnos como familia. ¿Qué, qué? Pero vamos a ver, ¿esto por qué no da órdenes de donde tenemos que irse y familias y no sé qué? Un médico más como un más. ¿Esta que se fuma cuatro petardos? ¿Quieres que la llame y hablas tú con ella, hijo, y se lo explicas? No, pero yo mañana le voy a la boda. Por cierto, ya le dije a las chicas lo de la muerte de Luisito. Tú dile que sí, hijo. Tú dile que sí. Sí, sí, vale. Ya está listo. A mí me tiene completamente entregado. Lemi, este no te hace caso, pero yo sí, ¿de acuerdo? Vale, abecito, por favor. Eres la mejor, Remy. Sigue organizando cosas como lo estás haciendo. Vale, ahorita voy a organizar el camello de oro para que nos vayamos a vender todos o a hacer robos. Pero no quedarnos aquí... ¡Qué guay! Vale. La cosa que tampoco le he trazado, hombre. Tampoco lo haga tan obvio. No seas tan descarado, hijo. Me da tu puta madre. Pobrecita la chiquilla. Ay. La verdad, solamente te falta decir... ¿Que ha muerto Luisito? Muy bien, buena chica, claro. Bien, vos, entonces, mañana tenemos cine portuano, no. ¡Murió Luisito! Ah, no, no, yo me he perdido, la verdad. Mañana hay cine, hijo. A ver, pero siempre lo han hecho. No, polis y dodo, no puede salir nada más. Pero yo le voy a ayudar para que las piezas salgan bien, hijo. Yo le echo una mano al chaval. Yo sé que él es carente a veces, pero yo le ayudo. Carente, me cago en tu puta madre. Es el que se le ha ocurrido el plan, es a mí. No me toques la polla, eh, abuelo. Y el que está hilando los hilos para que salga bien soy yo, hijo. Si te ha dicho que tiene el contrato de un segurata, inventao. Mira, bestia, me gusta mucho esto. Mañana ejecutas tú el plan de Peapa y yo me quedo mirando. Me encanta esta pose, tío. Y lo voy a hacer de puta madre, lo vas a ver. Seguro que sí. ¿De si te ha muerto? Sí, bueno, no. Lo que pasa es que me estoy inventando cosas porque la edad hace que yo sea muy mayor. Y yo me inventé cosas. ¿Sabes qué hace nada? Nos acaban de pasar a una ubicación de una fiesta y que 50 casi vamos. Así que vamos a ir a ver ya si nos morimos en la fiesta. ¿Te gustaría impresionar a esto? ¿A quién? Pues la quedada esa de mierda le prendemos fuego como la indicación a que ha muerto un amigo nuestro. ¿Quieres liarla? Y no sería reventar un rolaje, ¿no? Sí, pues a mí me ha puñalado cuando estaba lobando un badulac. ¡Ojo por los ojos! Hablando de reventar. A estas alturas ya da igual. Hablando de reventar. ¿Y por qué no reventamos el laboratorio que todavía no lo hemos conquistado ni una puta vez? Ni hemos ido al punto caliente para venderlo ni nada. ¿Por qué no? Si hemos ido, si tenemos el de Maliguana y el otro. ¿Lo tenéis ya? Oye, al menos. Isidolo me pasó una foto de sus pies y que el dedo gordo de cada pie lo tiene a la inversa. Esa es mentira. Esa es verdad. A mí no me suena eso, eh. Yo he vivido un año con él, bojo. Es que tú puedes seguirme el puto loyo, gilipollas de mierda, viejo. ¿Cómo se nota que...? El abuelo me ha visto completamente desnudo. Y me ha sentido... Pobre, pobre, pobre. Me ha sentido un jacuzzi. Menudo matojo que lleva, bojo, hijo. Mentira. No sé, me pidas ni queriendo. Mentiroso. Bueno, a ver, ¿podemos hablar de cosas importantes? Por favor. Vale, llamame las cosas importantes. Escuchadme. ¿Qué opináis del último capítulo? Ah, de Mulán. A mí me gustó justo la parte de Grillo. ¿Pero qué dices? Eso qué mierda... ¿Quién mierda ve eso? ¿Qué está diciendo, bojo? Se acabó la conversación, ¿a qué? ¿De Mulán ha dicho? De Mulán, sí. Eso qué mierda, eh. Una serie de Disney, hijo. ¡Vamos! 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 Gracias.